Sí, Gaita Y la toca despierta, también la toca dormida Y la toca de noche, y la toca de día Y la toca despierta, también la toca dormida Y bailalo Y la toca despierta, también la toca despierta 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 se marchice la casa del mar. ¡Adiós! ¡Vamos a ir hermanos para bailar! ¡Vamos a ir hermanos para bailar! ¡Vamos a ir hermanos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Ven dónde acaba la pena! ¡Hispano Zapagodán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!